chicos cómo están nosotros somos DL Zidane Pedals tenemos ahora este quick review orgánico del Blue Sky by Sprimer Blue Sky es un pedal exquisito de Reverb uno de los más acechados a nivel mundial no solo en la comunidad de México que nosotros nos encaramos de distribuir aquí en México y les voy a explicar un poco del funcionamiento de este increíble Reverb que lo traemos el día de hoy para ustedes en este increíble canal que acabamos de hacer precisamente para que tú te lleves un contenido de valor totalmente gratuito en español pero sobre todo para que tengas la información al alcance de un cliente este Blue Sky es un pedal que tiene tres modos distintos tiene tres tipos de Reverb tiene la profundidad para que le puedas dar el contenido de lo que tú quieras sonar y obviamente su mezcla en la parte de abajo tenemos el Low Pre Delay y High Damp lo que te va a dar una opción de que puedas controlar por medio de tus modos en especial por ejemplo del Shimmer esto por un ejemplo para que le puedas bajar la intensidad e intensidad del efecto como tal puedes hacer un fan reach y tiene obviamente el bypass el true bypass vamos a tocar algo así para que tú cheques como suene vamos a empezar por el Shimmer que es de lo que más nos gusta a guitarrista que hacemos como cuestiones más de modulación en cuestiones de trap y de otros géneros en esta parte aquí si te fijas del High lo puedes subir lo puedes diminuir y esto te da dos opciones alternativas para que tú puedas tener un sonido distinto dentro de uno mismo ya además además que evidentemente lo puedes combinar el Shimmer con Play, Blue, Spring que también te da otras opciones de intercambio tu Pre-Direct también puedes ser modificado en el caso de la modulación tienes exactamente lo mismo control high vas a tener una opción que suene un poco más a coros por decir algo es evidente que el campo a nivel sonoro es totalmente aquí mismo se escucha poca madre también no te mencioné que este es uno de los rivers que tienen un uso alterno de poder poner en esterio y te lo voy a demostrar aquí en orgánico así suena solamente por un lado de lado derecho así suena del lado izquierdo y así suena tu guédero evidentemente que esta mezcla tu puedas suenas increíble John Mayer y cualquier autorista que esté viendo tu canal que esté viendo en vivo va a querer tocar contigo porque tú tienes un sonido espectacular tienes una última función también que puedes grabar como ya lo tiene Sprite en cada pedal cada marca tiene siempre características que los distinguen ellos tienen el favorito del favorito es para que tú tengas la opción que ya te quede una escena de lo que más te agrada por eso lo llamando el favorito y eso te va a permitir que tú lo tengas ya puesto de esa manera como solamente presionar el botón dejarlo impreso te va a dar tu marca personal esto fue un quick review más de este nuevo canal de contenido orgánico totalmente gratuito para toda la comunidad de deals en México y a nivel mundial yo soy Joel Nardi y detrás de mí está un equipo grande espero nos sigas y estamos para ayudarte en lo que necesites te mandamos un saludo en cualquier parte del mundo gracias por ver el video